Estos son los objetivos, como les dije recién, el conocimiento de las comorbilidades, la importancia en el manejo y prevención de las mismas, el conocimiento que tenemos que tener de interacciones medicamentosas y por último la importancia de prevención y tratamiento de las infecciones en enfermedades reumáticas. Nosotros definimos a las comorbilidades como una enfermedad o diversos trastornos que se añaden a una enfermedad inicial. Por ejemplo, la artritis reumatoidea entre sus comorbilidades... Seguramente sus médicos de cabecera hacen hincapié en los controles bucodentales, ya que la periodontitis agrava la artritis reumatoidea, el tabaquismo, las infecciones. ¿Por qué es importante trabajar en las comorbilidades? Hay un estudio muy interesante que lo hicieron los holandeses donde reclutaron un número muy, muy importante de pacientes a los cuales le diagnosticaron artritis reumatoidea. En el momento que fueron diagnosticadas estas pacientes, porque eran la mayoría mujeres de artritis reumatoidea, una de cada cinco mujeres solamente presentaba una comorbilidad. A esas pacientes las siguieron durante 14-15 años. ¿Qué pudieron evaluar a los 15 años? Que todas las pacientes tenían más de una comorbilidad. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que es muy importante identificar las comorbilidades, tratarlas y evitar de esta manera complicaciones. ¿Sí? Debido a que la causa más importante de comorbilidad es la complicación cardiovascular, EULAR, que es la Liga de Lucha contra el Reumatismo Europea, ha propuesto recomendaciones para estimar el riesgo de estas. Entonces, ¿cómo favorecemos nosotros el control de la tensión arterial? Todo esto ustedes ya lo saben porque su médico se lo recalca permanentemente, ¿sí? Comer con poca sal, comida saludable, realizar actividad física. Acá la profesora nos puede decir qué tipo de actividad física. Disminuyendo, como dijimos, la ingesta de sal, no fumar, el control del sobrepeso, que lo vamos a ver ahora, evitando el estrés y haciendo controles periódicos, por supuesto, con su médico. Ahora, ¿qué sucede con la obesidad y las enfermedades reumáticas? Cuando nosotros les decimos, chicas, tienen que bajar de peso, no es para que se enojen, ¿sí? Pero en realidad, acá, dos tercios de los pacientes con artritis reumatoidea tienen exceso de peso o padecen obesidad. ¿Y por qué el exceso de grasa no nos favorece en estas enfermedades? La célula del tejido graso, que es el adipocito, tiene la capacidad de elaborar sustancias mensajeras, que son las citoquinas, que lo que hacen es estimular el sistema inmunológico. Entonces, muchas veces de nada vale estar haciendo tratamiento para artritis si tenemos permanentemente una comorbilidad que no nos permite mejorar. Por otro lado, el exceso de peso no le hace bien a las articulaciones de descarga, caderas, rodillas, y hay un estudio que comprueba que cada 10 kilos de exceso de peso, ustedes le están aportando a las articulaciones 40. Es lo que siente la articulación, ¿sí? Y por último, el sobrepeso está demostrado que disminuye la efectividad en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el bajar de peso. ¿Sí? Bueno, la osteoporosis, sus médicos también trabajarán en prevención, un buen aporte de calcio, vitamina D. La osteoporosis no es solamente pérdida de calcio, es una alteración en la arquitectura del hueso que favorece la fractura, ¿sí? Entonces, hay enfermedades per se que favorecen la osteoporosis, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Y hay tratamientos que también ayudan a la osteoporosis, como los corticoides, el metrotexato, que usamos bastante, que lo usamos habitualmente en la artritis reumatoidea. Entonces, trabajar en prevención de osteoporosis es trabajar, como dijimos, en prevención de hipertensión. Actividad física, una dieta rica en calcio, exposición al sol, la vitamina D está en la piel y para que se active necesita algo de exposición al sol, por supuesto, siempre en horarios adecuados, ¿sí? Vida al aire libre, sin alto impacto, pero vida al aire libre, ¿sí? Bueno, y ahora el doctor va a hablar de las interacciones medicamentosas. Me tomo una parte linda. Ya estuvimos hablando acá en la mesa donde estuve y generalmente entendieron bastante bien. Entonces, se hizo una interacción medicamentosa con un medicamento que no ejerce el efecto que se espera, ya sea porque se administra al mismo tiempo o de manera sucesiva. Entonces, es importante que generalmente lo usamos con efectos más preservativos, tomando en cuenta las interacciones medicamentosas perjudiciales, pero también hoy les explotan, puede haber sinergia, hay interacciones que son beneficiosas. Uno puede combinar drogas para que obtener un efecto mayor. Y a su vez, una misma combinación puede tener una interacción de una parte buena y de una parte mala. Yo en español, por ejemplo, los que hacen metotrexato con algún biológico. Eso mejora la inflamación, ayuda a disminuir la inflamación, pero a la vez aumenta el riesgo de infección. Todos los que toman salimos fibromiales, que pueden tomar cargabalina, vanamitriptilina, doloxetina, eso puede generar una mejora en el dolor, en el sueño, pero le puede dar también más somnolencia, más pesadez, etc. Ahí son algunos de los ejemplos. El tranquilizante con el antistamílico, que puede aumentarle el sueño, para bebidas alcohólicas con medicamentos hepatotóxicos, igual a los que toman metotrexato. Y bueno, el resto ya más o menos lo controlado. Uno puede tomar una medicación para aumentar la presión y otra que la baje. Bueno, no hay mucho más. Creo que eso se entendió bien lo de la interacción y ya he comentado en la mesa que dos medicamentos interactúan le implica que hay que suspenderlo, depende del caso. Puede ser que haya que vigilarlo un poco más, que haya que vigilarlo con cuidado, o que no esté, que sea contraindicado. Por eso, si muchas veces preguntaría, ¿y esto interactúa con el doctor que estoy tomando? Y se está diciendo, sí, pero lo podés tomar y lo vigilamos. El tema es cuando eso está totalmente contraindicado. Por eso, en cada caso hay que verlo por separado. Sí, de la parte de vacunas. Ahora lo conté acá en la mesa. Ellos se beneficiarán. No, no, no. Vamos a hablar brevemente. Primero, la parte esa que no se entendió porque nosotros discutimos otra cosa en la mesa. No hay vacunas todavía que prevengan para la infección, para que no están así. Después de una infección virada, lo que el sistema inmune tiene confundido y confunde algunos gérmenes que tienen una cubierta que se parecen a la infección de 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 la infección. Entonces, por ejemplo, el organismo en nuestro sistema inmune también atacando por confusión a la membrana sinobial y desarrolla una artritis. Esa es una forma muy docera y lineal de explicarlo. Entonces, de esa manera, tener el calendario de vacunas al día disminuiría la tasa de infección y la remota posibilidad de tener una enfermedad autoinmune. Pero lo que va a esto es que son las pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, tienen más riesgo de tener infección, entonces tienen que tener el calendario de vacunación al día. Mañana van a ver cuáles. Y lo importante es que no deben recibir vacunas a gérmenes vivos, a los casos excepcionales. Las vacunas a gérmenes vivos más frecuentemente son... Ahora está muy muerta de la ciudad de Marisa, por la gente que viaja a Brasil. Todas las vacunas para virus, en general para este, salvo ahora que va a estar la vacuna para virus muerto, de mate, de varicera, etc. Pero eso es importante. De todos modos, siempre la... También hay que recordarse que la respuesta a las vacunas a veces es errática. Un paciente que está con un inmunosupresor, por ahí no responde exactamente igual que un paciente que no, que no lo está. Pero de todos modos, se tiene que colocar la medicación. Incluso cuando los pacientes tienen otra enfermedad, por ejemplo, fibromialgia, que no afecta, o al menos hasta ahora no se sabe, que afecte concretamente al sistema inmune, no están diciendo porque dentro de lo que son comorbididades, hay comorbididades directamente asociadas a una enfermedad y hay otras que son de todos los males que puede tener. Por ejemplo, tener más osteoporosis por ser mujer, por aumentar en años, etc. Entonces, una paciente que tiene una enfermedad que no es autoinmune, que no genera inmunodepresión, pero cumple otros criterios, por edad o porque es asmática, por lo que sea, también tiene que tener en cuenta, por su caso puntual, qué vacunas del corazón. ¿Tienen ahí? Mañana se van a aplicar mejor.